¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, hoy os vengo a presentar nuevo DLC, nuevo mapa, nuevos dinos, nueva serie, nuevo todo. La verdad es que estoy un poco en una nube flipando porque yo pensaba que esto iba a salir el mes que viene y tenía pensado hacer una serie entre medias, o sea que durase un mes para luego meter este mapa que estáis viendo. Por cierto, el vídeo que estáis viendo de fondo es de... bueno, grabado por un youtuber y tal que dejaré su link en la descripción, simplemente para que podáis ver un poquito de fondo lo que es el nuevo mapa que va a salir el día 4 de este mes, como digo, pensaba que era el mes que viene, pero no, es el día 4, o sea dentro de 5 días prácticamente sale este nuevo DLC de ARK, que digamos es un mapa que ya está creado a medias, por así decirlo y bueno, pues ARK lo que ha hecho es mejorarlo, adaptarlo y todo eso y lo va a convertir en oficial y lo van a sacar como un DLC junto con nuevos dinos que van a salir, que de hecho hay uno que ya se ha mostrado, lo dejaré una imagen por aquí y seguramente mañana pasado haré un vídeo explicando pues toda la funcionalidad y todo lo que va a traer este nuevo dino para que lo veáis y podamos saber un poquito más de él. Aquí veis un poquito imágenes del mapa, hay de todo, se llama Crystal Isles y la verdad es que está muy flipante, me parece el mapa más completo y bonito y por lo que dicen no solo por lo que veo yo, sino por lo que dicen es el mapa más completo que va a haber en ARK hasta ahora desde que salió el ARK y bueno, pues es que tiene de todo, lava, desierto, vegetación, dinos de todos los tipos y bueno, ya veremos realmente qué es lo que acaba haciendo ARK y qué es lo que acaban sacando pero seguro, seguro que el día 4 pues se viene este nuevo DLC con mapa, dinos nuevos y tal y vamos a hacer una serie evidentemente, voy a hacer una serie bastante guay con muchos youtubers y también con suscriptores de Twitch, los que seáis suscriptores de Twitch y tal ya sabéis que podéis entrar siempre en mis series y bueno, la idea es que también vivamos bastante la esencia del mapa, así que no quiero meter mucha carga de mods y tal sino vivir más lo que es el server, tenemos que ver un poquito las criaturas que hay si vemos que hay suficientes criaturas nuevas o cositas que probar, no meteremos ningún mod de criaturas sino más mod de funcionalidad y eso y viviremos lo que es el mapa en la máxima intensidad si vemos como que se queda un poquito corto de contenido, de cosas, pues entonces a lo mejor meteremos más mods ya lo vamos a ir hablando con los diferentes youtubers que van a participar en la serie de momento no voy a anunciar ninguno porque todavía no sabemos quién va a componer la serie pero tengo ya bastantes hablados, así que chicos, preparados por cierto, ahora mismo estoy en directo en Twitch terminando la serie de What the Far nos quedará un directo 2 más como mucho y ya comenzará esta serie a partir del día 4 pues si sale el día 4 supongo que el día 5 ya tendremos episodio aunque el día 5 tenemos un especial ampliable por la carta que me canjearon, madre mía el día 5 chicos tenemos un especial en Twitch, el viernes que viene justamente especial 8 horas ampliable, estaremos reventando este nuevo mapa si sale el día 4 pues el día 5 ya tendremos server y estaremos durante el directo especial en Twitch reventando, así que pasad por ahí chicos y dadme un follow de hecho ahora mismo seguramente estaré en directo o jugando Ark o cualquier otra cosa pasad por ahí y no os perdáis nada la verdad es que está flipante el mapa, no sé si lo estáis viendo de fondo que está bueno, le cargan las texturas un poquito raro al chico pero está muy guay, hay cascadas tengo la velocidad un poquito multiplicada para que veáis las diferentes zonas bien por si lo veis que se ve un poquito raro pero la verdad está genial, el mapa tiene como estoy diciendo de todos los terrenos, tiene de todo me parece alucinante y va a estar muy guapa así que día 4 apuntadlo ahí en vuestra agenda que sale el nuevo DC y comenzaremos nueva serie el primer episodio rondará entre el día 4 y el día 6 para que lo tengáis en Youtube igualmente desde que salga el día 4 y tal pues vamos a estar haciendo directos en Twitch por cierto chicos que casi se me olvida el parque de dodos y el parque de las tumbas de niveles que va con las cartas y todo eso me lo voy a llevar también a la nueva serie o sea que todos los que tengáis dodos y tumbas de diferentes niveles no os preocupéis que van a ir a la nueva serie se van a guardar los niveles y todo eso y vais a poder seguir subiendo lo digo porque muchos de vosotros compráis que ofrecéis y todo eso no os preocupéis que no vais a perder vuestros niveles nunca vale, me los vais llevando de serie en serie ahora sí que sí, me despido, estamos en directo en Twitch pasad por ahí, un abrazo, chao Chau! 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 Chau!